¿Qué onda mis amigos pescadores? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a su canal La Pasión por la Pesca. Yo soy su amigo Junior Jiménez y a ustedes me conocen. Bienvenidos y los invito a suscribirse a los que están viendo estos mis videos por primera vez. Este es un reporte de pesca como ya es común. Vamos a hablar de lo que está pasando aquí en Maryland. Esta vez quiero enseñarle algunos de mis señuelos ya que muchos de ustedes aquí en el canal en YouTube, también en TikTok y en mis redes sociales, hasta por Messenger me mandan mensajes. Junior, recomiéndame un señuelo que sea bueno para atrapar a Stripers. ¿Qué señuelos usas, Junior? Entonces, quédense hasta el final porque voy a estarles enseñando los señuelos que yo uso, mis favoritos para la pesca de rayados, al menos aquí en Maryland. Sé que cada estado, cada lugar tiene sus señuelos, aunque sea el mismo pescado en New York y New Jersey, por allá para el norte, o de repente en las presas donde hay a Stripers allá para el sur, no significa que todos los señuelos funcionan de la misma manera. Yo les voy a mostrar los que yo uso, los que usamos aquí en Maryland y algunos de mis favoritos. Así que aquí tengo mis cajas. Así que pasamos a eso. Por lo pronto vamos a hablar de pesca. No ha cambiado mucho desde el último reporte. Los Stripers están picando muy bien por la noche. Los reportes que me han mandado mis amigos y lo que yo sé es que por la noche ha estado muy buena la picada en Sandy Point, también en Marapig, en Marapig Pier y en Roman Coke. Hace unas semanas atrás, algunos de mis suscriptores me mandaron unos videos de donde atraparon algunos black drum súper grandes. Creo que fue en Marapig Pier unos black drum gigantes enormes. Creo que fue uno o dos. Fue increíble. Un tremendo pesa. Así que eso fue por la noche o por el día. Creo que fue por el día. No me acuerdo muy bien. Pero los atraparon en el muelle. Están picando muchos Stripers en Sandy Point por la noche. Bonitos de 20, 25 pulgadas. Los más grandes que he sabido que ha atrapado a la gente como entre 28 pulgadas. Pero definitivamente la picada está buena. Están cayendo de todo un poco. También pequeños. Uno que otro bagre. Los perch. Aún hay perch en la bahía. Eso hay que sacarlos con carnada. Lombrices de sangre sería lo mejor. Camarón. Se puede usar camarón ahorita todavía. El camarón te puede traer una captura rara. Como de repente un black drum, un red drum, un speckotrout. Pero va a ser muy complicado que atrapes un rockfish usando camarón. Puede pasar porque ha pasado. Yo he atrapado rockfish usando camarón fresco. Pero no es que pase muy pronto. No es que pase muy seguido. Y ya que el camarón no está como en la dieta del striper. Lo mejor sería si quieres salir a pescar ahorita con carnada de la playa o de bote por la noche. Lo mejor sería carnada cortada. Que el bunker para mi punto de vista, al menos aquí en Maryland, está en la lista principal de su comida ahorita mismo. El bunker fresco. Congelado no es lo mismo. Es muy difícil atrapar stripers con bunker congelado. Pero mi favorita sería bunker fresco. Recuerden que Anglers lo tiene. También lombrices de sangre sería la segunda opción mía. Funciona muy bien también. La segunda opción también sería porque igual está muy cara. El bunker funciona de maravilla. O sea, muy buenísimo. Las mejores horas o chances para salir a pescar en mi punto de vista es la noche. Siempre lo he dicho. Por la mañana he tenido muy pocos resultados. Durante el día igual, muy muerto. Lo mejor para mí es por la tarde y parte de la noche. Yo siempre empiezo... Bueno, si yo salgo a pescar me gusta empezar a darle duro desde las 6 de la tarde en delante. Hasta que cae la noche, medianoche o pasando la medianoche. Recuerden que de las 12 de la medianoche a 5 de la mañana, pues ya no se pueden llevar strippers a casa. Los puedes atrapar, los puedes pelear, pero ya no los puedes llevar a casa. Sería solo atrapa y libera de 12 de la medianoche a 5 de la mañana. Otra cosa importante, antes de que se me olvide, están ya llegando las truchas. Estamos ya en temporada de truchas. DNR ya las está liberando en algunos lugares, ríos, lagos. Recuerden que tengo videos de cómo atrapar truchas y de lugares donde yo he pescado truchas. Les voy a dejar quizás uno de los videos por aquí o por acá arriba. Un enlace para que vayan y lo aprieten y vayan a esos videos de truchas y tutoriales de truchas. La pesca de trucha, recuerden que tienes que comprar una licencia diferente o un sticker que creo que vale 5 dólares. Este lo compras en Walmart o en cualquier tienda de carnada. La pesca de trucha es muy divertida, usualmente, no me acuerdo, creo que son como 5 por persona. Pero algunos lugares, algunos ríos, solo te permiten 2 por persona. Así que pendiente con eso, mi gente. Ocean City, al parecer aún están picando buenos toks, buenos stripers. Desde el puente en Ocean City por la noche he visto que han sacado muy buenos stripers. Ahí la picada al parecer nunca baja. El tok tok, creo que son 2 por persona, 16 pulgadas. Y pues el lugar para atraparlo sería Ocean City. Aún están picando los tok tok allá en Ocean City. La picada del chips en Ocean City ya no está, esa ya se fue. Así que es lo que hay por ahí. Y quiero hacerles un video de mis aparejos de pesca para la pesca de stripers de la playa o de la orilla o hasta de bote. Quizás les hago ese video muy pronto y se los subo por ahí al canal. Ya tengo aparejos para stripers aquí en mi canal. Solo tienes que pasarte donde tengo mi lista de reproducción. Cuando vas a mi canal ahí dice lista de reproducción y te vas ahí. Tengo diferentes tipos de listas de reproducciones para ustedes para que sea más fácil encontrar los videos. Y eso es todo. Estás pensando pescar de la playa. Te recomiendo usar cañas largas de 12 pies, 11, 10 más o menos. Pero 11 y 12 sería lo mejor. También puedes comprar plomos de pirámide de 4 onzas para arriba para que tu carnada se quede bien en el lugar y no la esté moviendo la corriente. Y si puedes comprar plomadas anti-estrabe, Engler las tiene. Esas son buenísimas. Te ayudan mucho a quedarte en un solo lugar y no moverte tanto. Así que es mi recomendación para ustedes. Si hay alguna duda para mí me la dejan en los comentarios. Yo con gusto la contestaré para ustedes. Y recuerden que para pescar stripers es muy recomendado usar anzuelos circulares. Puede ser de 6, 7, 0 en adelante a mi gusto. Yo uso 7, 8, 0 anzuelos grandes circulares para que el pescado no se lo trague y no se muera. No se lastime cuando se trague ese anzuelo hasta el estómago. Recuerda también que con el anzuelo circular no hay que hacer un gran hook set. Cuando estás usando un anzuelo circular, lo que tienes que hacer cuando la caña se empieza a doblar y el pescado está ahí, es solamente enredar rápido. Enredar rápido y es todo. El anzuelo circular lo que te ayuda es que él hace el hook set por sí mismo. Entonces, pendientes con eso. Ahora les voy a enseñar algunos de mis señuelos. Yo he salido a pescar una vez después de que llegué de México. Tengo una semana apenas que llegué de México. Y miren, les voy a enseñar lo que yo uso de mis señuelos favoritos para pescar esto de bote, yiguear y todo eso. Estas son cañas de 7 pies de acción mediana, al parecer que son. Este es uno de mis favoritos. Si no te puede faltar en tu caja de señuelos. Yo lo uso cuando la picada está súper lenta. Eso sí, en aguas profundas de 30 pies, de 40 pies, 35 a 25 pies. Entonces, cuando tienes pescados debajo de tu bote o en el fish finder, o tienes aves, o sabes que hay pescado, pero no están picando tus otros señuelos, vas a atar un metal de este. Este lo compré en Walmart. Es de una onza y media. Yo siempre uso líder en mis cañas. Tengo línea trenzada de 20 libras en esta. Tengo el FG NUT que une el líder con la línea. Y aquí tengo mi jig. Tengo muchos diferentes jigs de metal. Este es uno de ellos. Pero, esta caja, por ejemplo, es toda de jigs de metal. Tengo de diferentes, de muchos diferentes. Así que, tú tienes que elegir el que más te guste. El que te atrape más peces. Y allá. Los metales, recuerden, cuando la picada está muy difícil, vas a atar un metal. Y casi te apuesto que vas a atrapar uno de esos pescados que no quieren comer. Bueno, deja esta caña por aquí con el metal. Les muestro la otra. Así las tenía en la última pesca. Fue lo que estuve usando. Estas de 7 pies también. Otro de mis señuelos favoritos. Este Rapala Gerbait. Yo le cambié los anzuelos. Ya que viene con anzuelos triples. También para que los peces no se dañen tanto. Este lo uso más en aguas menos profundas. Cerca de las piedras. Cerca de la orilla. En aguas de 7, de 8 pies, de 4 pies. Ya que hunde, pero no hunde tanto. Cuando hay pájaros y los pescados están en la superficie. Este es uno de mis favoritos. Atrapa demasiados peces. Lo que les muestro aquí. Es muy transparente. Es lo que yo uso. Para que ustedes también atrapen peces por ahí. Este es otro de mis favoritos. Paraguas no muy profundas. Cerca de la orilla. Las piedras. Y este, por ejemplo, es uno que uso cuando está profundo. Cuando hay aves. Cuando estamos marcando peces debajo del bote. Un pequeño jig. Este es de una onza. Me lo mandó por ahí Alan. Muchos saludos Alan por este bonito jig head. I mean, yeah, el jig head. Y semen es una de mis marcas favoritas para plásticos. Este es un plástico semen. Es como un swim shot de, creo que es de 5 pulgadas. Y este color, así como lo ven, es de mis favoritos. De mis favoritos. Del que siempre, siempre va. Siempre va primero atado. Ya si no me da capturas, por supuesto que cambio. Pero este es uno de los que va, como dicen, para jugar. Cuando juegan fútbol y va siempre, siempre de, siempre ponen ese jugador ahí. Pues este es ese. El que siempre, siempre está ahí. Este. Entonces, este es algo más profundo. De 30, de 35 pies. Algo por el estilo. Les voy a enseñar algunos de mis superficiales rapiditos. Mis favoritos. Tengo muchos, pero tengo mis favoritos. Este. Este, siempre lo uso. Es una, como un popper. Con la cabeza, como así. Imita mucho a un striper, para mi gusto. Este lo atrapó, lo uso mucho. Y miren como está todo por ahí, ya usado. Estos también son de, ese es uno de mis favoritos. Los Spook, también.